Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo, Captain Subas a cero y bueno, tenemos actualización, así que vamos a verla, es pequeñita, corta, un evento un evento y una vuelta de jugadores en traspasos, así que bueno, no tenemos ningún jugador nuevo pero no pasa nada. El evento es un evento de estos por puntos, por clasificación tú tienes que jugar los partidos y dependiendo de la cantidad de puntos que consigas, pues te posicionas en el ranking y dependiendo de dónde quedes, pues consigues unas u otras recompensas las recompensas como siempre, los primeros 50 tienen uniforme y quitando eso, el resto pues todos tienen lo mismo, aunque no la misma cantidad, estas monedas, estas fichas que son para la tienda que actualmente tengo 50, pues bueno, si quedas aquí entre los primeros, 100, 90, 80, 70, 60, 50 y luego para abajo 50, o sea mínimo consigues 50 y máximo pues 100 y luego pues tenemos estos tickets, estos vales que son para gastar en los traspasos que puedes conseguir 500 y 400, 300, 200 hasta 100, de 100 a 500. Entonces bueno, con que juegues el partido, aunque sea, vas a conseguir puntos porque, vamos a verlo ahora, porque uno de los requisitos es meter gol, entonces bueno, vamos por aquí abajo, aquí, marcar goles. Entonces bueno, con marcar goles, por ejemplo, marcar 10 goles o alguna costada de estas, o simplemente por ganar el partido creo que también te dan puntos, no estoy seguro ahora mismo del todo. Pero bueno, aquí están los requisitos, las cosas que hay que cumplir, mejor dicho, no requisitos, sino bueno, las condiciones para que te den puntos, las condiciones de adquisición. Marcar uno más con Hikaru Matsuyama, da igual cual sea, con Hito, Jito, da igual que sea, con Ishizaki, da igual que sea, luego con Chubasa, pero tiene que ser este, selección nacional juvenil japonés, capitán milagroso, con Kojiro Hyuga del Meigua, lucha por la victoria, o sea aquí ya los específicos. Y luego aquí con Shingo, cualquiera, Manobu, cualquiera, con secundaria Nankatsu, 8 o más goles, da igual que jugador, atributo TC, da igual que jugador, 10 o más goles, primera parte marcar hasta 8, entre 5 y 8, y en la segunda parte marcar entre 4 y 10 goles. Según vayas completando, pues te van dando puntos. También según cuanto más nivel tenga el partido, en este caso es el 1-1, pues según más arriba llegues, que son 5 partidos, si no me equivoco, así que creo que tendría hasta el 1-5, porque son 15 gemas, cada partido son 3 gemas, así que serían 5 partidos. Pues en el último, lógicamente, te dan más puntos que en el primero, siempre que cumplas, de hecho, requisitos. Y luego, pues nada, te sitúas en la clasificación, actualmente yo estoy con 0, así que estaré entre los últimos. Y dependiendo de dónde quedes en la clasificación, pues te da las recompensas. En mi caso, lo dicho, estoy entre el último, en 1536, aquí, ya que no he jugado nada. Y si vamos al top de arriba, pues vemos que lo máximo que ha conseguido actualmente la gente es 10.040. Entonces, si quieres estar en la primera posición, 10.040. Luego, con 10.270, tenemos posición 9, 10.048, posición 10. Y bueno, ya sí. Vamos bajando y pues vemos más o menos por dónde anda el tema. Esto irá variando porque esta gente, pues, a lo mejor seguirá jugando partidos y subiera más arriba, lo que sea. Entonces, bueno, tampoco hay que estresarse con que el último día es la importante, por así decirlo. En cuanto al mercado, pues, como ya sabemos, solo puedes comprar una cosa con estas fichas, que son estas cositas, los amuletos estos para subir. Para cuando despiertas a un jugador, que está ahí con nivel 6 y los balones negros, pues puedes ponerle estos amuletos. Son amuletos muy, muy buenos, ya que son doble S. Y aparte de eso, son dobles. Por lo tanto, te dan la puntuación, tanto para una posición como la otra. Y vamos a verlo en tienda. Un segundito. Sí, vamos a ver en los jugadores, ya que yo tengo alguno. De hecho, creo que en este portero tengo. En el nuevo no lo sé. Aquí, por ejemplo, tengo el doble S y vemos que nos da un 15% a cada una de las habilidades. 15 blocaje y 15 puñetazo en este caso. Pero da igual la habilidad que sea, te va a dar 15-15. No sé si lo tengo en alguno más. Dejadme poner por valoración del jugador. Lo tengo también en este, el de los pases. Aquí. Y también son 15 pases, 15 intercepciones. Porque, bueno, venía así. Entonces te da 15% de habilidad en cada uno. Y es mucho mejor que, por ejemplo, el S normal. Vamos a ver en el mercado si nos pone cuánto vale el S normal. Creo que el S normal era un 10%, pero no me habéis mucho caso. Vamos a ver dónde puede estar esto. Ficha de entrenamiento. No, tiene que estar más adelante. Esta es la del evento. Fichas de reto, no. No, no, esto más adelante. Fragmento de insignia, tampoco. Memoria de jugador. Oro, silbato, libreta de Roberto. Amuleto de despertar, aquí. Creo que es aquí. Sí, es aquí. Amuleto de despertar. Bueno, no nos pone, vale, este es el de bloqueo. Aquí nos pone, no nos pone cuánto. Bueno, no nos pone cuánto. Pero, si no me equivoco, es el 10%. Creo que no tengo subido ninguno con una sola S. Entonces, no os lo puedo enseñar, pero juraría que es el 10%. Volvamos al evento. Eso, pues nada, tenéis todas las combinaciones posibles en el mercado. Tenéis remate contra, remate y regate, remate, 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 pase, remate, intercepción, regate, contra, regate, entrada, regate, pasa, regate, intercepción, y regate, entrada, o sea, y regate, remate, está arriba. Entonces, luego, entrada, contra, entrada, pase, entrada, intercepción, pase, intercepción, y la única, bloqueo, puñetazo, porque es la única que hay. Y luego, por remate y bloqueo, regate y bloqueo, entrada y bloqueo, pase, contraataque, están todas aquí. Pase y bloqueo, no están en orden, pero están todas. Intercepción y contra, están todas, 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 toditas, y cada una te da un 15%, como hemos visto. Y luego tenemos el señor traspaso, que tenemos dos, bueno, tres, dos que son de, uno gratis y otro de pago, y luego tenemos este que es, una vez al día, 10 tiradas gratuitas, hasta el 12, hasta el 31. Entonces, si nos dan durante todo, cada día, pues, es casi un mes, casi, casi un mes entero de tiradas. Entonces, está muy, muy bien. Si lo tomamos desde el día 8, que es el día en el que estamos ahora mismo, hasta el 31, pues, tendríamos dos semanas, unas tres semanas completas. Sí, vamos a poner tres semanas completas, son tres semanas y dos días. Tres semanas, pues, son 21, básicamente, si no me equivoco, tres por siete es 21. Veintiún tiradas, más o menos, o sea, 21 veces por diez, serían unas doscientas diez. Doscientas diez tiradas, más o menos, un poco más, unas doscientas treinta, doscientas cuarenta, pero vamos a poner doscientas diez tiradas gratuitas. Entonces, está muy, muy bien. Luego tenemos este, que es el de pago y el gratuito. El de pago, pues, nada, un nivel tiras, otro gratis, otro gratis, otro tiras. Y según vaya a estar, pues, entre nivel dos y cuatro son gratuitos. Aparte de eso, te sube un poquito el porcentaje, pero bueno. Tampoco es mucho en comparación con este. De hecho, no creo ni que valga la pena gastar aquí el dinero, pero bueno. Y estos banners están centrados en los señores porteros. Han vuelto, no son nuevos, ya estaban, ya ha vuelto el de puerto al futuro. Bueno, en realidad han vuelto todos, pero tienen más probabilidad de puerto al futuro y el de el UR, hacia la cumbre lejana. Vamos a ver la probabilidad que tiene. También tenéis aquí los detalles, pero bueno, ya los conocemos. Y vemos que los generales son 0,5 y 0,7. Luego han vuelto también los otros, que han aumentado 0,7. Los otros, Wakabayasis, pero bueno. Ahí están. Y luego en el espacio garantizado, porque te aseguran un SR, pues tenemos un 0,5 y un 1,2. Aumenta un poco, pero muy poco. Seguimos teniendo casi un 98% de que no nos toque ninguno de estos dos. Entonces, ninguno de estos dos. Entonces, bueno. No nos aseguran nada. Podríamos tirar, por ejemplo, y que nos tocara, pues no sé. Ichi Makato Soda de la secundaria Zuma. O sea, ya ves. Entonces, que ponga que nos asegura un SR, no quiere decir que nos asegure uno de estos SR. Aunque pone secundaria o mayor, entonces por eso puede ser un SR secundaria. A los jugadores nuevos, a los jugadores no los vamos a ver, porque ya los conocemos, ya lo sabemos. El UR tiene una habilidad de equipo, por así decirlo. Una habilidad de campo, llamadlo como queráis. Ahí está. De resonancia especial. Y luego, pues nada. Aquí unas cuantas habilidades, unas cuantas características. Y el de puerta del futuro es el chulo, desde mi punto de vista. Porque aunque solo tiene dos, tiene el bloqueo de habilidad que está muy muy bien. Y viene muy muy bien para los eventos. Y bueno, para la liga sobre todo también. Entonces, bueno. Bueno, es verdad que ahora hay ya cartas que te inmunizan de esto, pero bueno, aún así sigue siendo bastante útil, oye. Y este toca, pues ahí lo tienes. Y este, pues está muy bien, pero en comparación con el nuevo portero UR, o el último UR que ha salido. Que es este señor, que en Wakashimazu, pues se queda corto, básicamente. Yo creo que se debería de quedar corto, ¿no? Ahora mismo tengo hasta mis dudas. Este señor tiene 88.241. Pero, ah no, este es el SR, no es el UR. Algo me falla aquí. Este señor pensaba que era UR, ¿no? SSR. No, pues mira, pues el nuevo, o sea, el señor Wakashimazu, eso. No, este es Wakashimazu, el señor Wakabayashi. Pues es algo mejor que este señor en cuanto a puntuación de jugadores, se refiere. Me he equivocado. Debí de confundirlo con Chubasa o con algún UR de estos. Sí, con Chubasa. Así que me he equivocado. Mía culpa. He confundido a los jugadores. Bueno, entonces nada, no he dicho nada. Retiro lo dicho y al menos en tema de estadística, luego como siempre hay que ver en combinación de equipos y demás. Pero al menos en estadística es mejor este señor, este bonito portero, que él, aquí no es, perdón. Vamos a ver si me deja tirar para atrás, por favor. Ahí estamos, por habilidad, detalles. Ahí estamos. Este le saca más, le saca 10.000 más. Así que en estadísticas, pues es mejor. Luego, bueno, pasa de mejora, que aumenta, le pasa un 15% de estadísticas. Esta habilidad está muy bien contra ataque de parada, porque cuando lo para, envía un pase y estos jugadores rematan. La habilidad plus le da más uno a la habilidad de espíritu de lucha, pues contra afuera un 60% y un 50% de estadísticas cuando está Chubasa en el campo. Aparte de eso, es juvenil plus. O sea, está bastante bien. Me he equivocado yo. Mi memoria ha fallado. Así que bueno. Y vamos a hablar de este banner o de este coso. Y vamos a ver los detalles. Los jugadores, pues te van a poner estos dos que te aparecen aquí. Que es pues este señor, el normal, el del Dankatsu. Y el del Hamburgo. Que no lo aparece por aquí, pero bueno, son bastante básicos. Eran buenos en su momento. Ahora ya, bueno, deja mucho que desear. Pero para algún evento, para alguna cosa puede ser guay. Aparte de eso, son tiradas gratis. Así que bueno. Y en cuanto a probabilidad de aparición, pues aparte de ellos, salen bastantes más cosas. Salen muchísimas cosas del juvenil plus. De la asociación japonesa, pero del juvenil plus. Bueno, bastantes más cosas. Tres cosas del juvenil plus. Y bastantes más del juvenil. Entonces, puede ser útil el tirar aquí. Quién sabe. Y de hecho, para finalizar el vídeo, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas diez tiradas aquí gratuitas. Y vamos a ver qué nos toca. Quedan 22 días para este, así que tengo 22 días para pensar si tirar o no. 22 días son muchos días. Pueden aparecer muchísimas cosas. Pues me ha tocado este, de tres estrellas. Un SR de 100. Entonces, mira, me ha venido bien. De los otros normales, pero bueno, no pasa nada. Son nueve, así que nueve por cinco más los cien. Ni tan mal. Casi doscientos, pero no llegamos a doscientos, ¿no? No, casi doscientos, no, perdón. Casi ciento cincuenta. Son ciento cuarenta y cinco. Si no me equivoco. No estoy ahora para cálculos, pero son ciento cuarenta y cinco, si no me equivoco. Así que nada mal. Y mañana, pues, tendré otra vez tiradas y a ver qué pasa. Nada, alargaría el vídeo, pero no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Dadle a like, suscribiros, compartidlo, todo eso. No sé cuándo será el próximo vídeo, porque subo muy poquito. Podría intentar hacer un equipo para esto, pero no tengo a los jugadores tan subidos. Como para, ni tengo cartas tampoco tan buenas como para poder cumplir todos estos requisitos. Así que bueno. Si me sale un equipo más o menos decente para el evento, pues igual subo un vídeo haciendo un equipo. Pero no contéis con ello, la verdad. Nada, vuelvo otra vez a lo mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartidlo, dejaré lo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta la vista.